Y podemos hacer hasta una secuencia de cómo era la laguna y tenemos unas fotos que ya conocimos, cómo estaba y después de que esté limpia, o sea, como una historia. Y eso le va a servir a muchas generaciones y verán los beneficios que se cargan cuando uno se involucra bien. Va a haber nuevas cosas, nuevos propósitos para la laguna. Lo primero es limpiarla, porque si no hace las cosas bien, al rato está todo igual. Entonces la primera etapa es limpiarla y verla limpia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Sigue siendo el mismo objetivo, que la gente tenga la posibilidad de sacarle provecho una vez que se limpia. Tratando de llenar nuevas ideas para la comunidad, para que progresen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El siguiente paso será qué debemos hacer con ella. Me parece muy bien, porque así tiene uno más conocimiento de las cosas. O sea, sí sabe uno que hay que mantener limpio, o sea, de organizar la basura, pero siempre hace falta que oriente más a uno. Para también comunicarle a las demás personas lo que debe hacer y lo que está bien y lo que no está bien acerca de la limpieza. Pues más que nada es la limpieza, nos han orientado acerca de la limpieza, el cuidado y más que nada cómo llevar esto sin ensuciar más y sin afectar al medio ambiente. ¡Gracias! 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 y pues ahora sí que de gente al lugar. Con el proyecto que nosotros traemos a futuro como es el beneficio para todos y es uno de los puntos que el resultado está visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.